Mi mamá va a ser madrina de bautizo la siguiente semana y todavía la señora no tiene outfit Y se le ocurrió preguntar a la morra con el gusto más yo para vestirse que si le ayudaba a encontrar algo chido Yo ya estaba emocionada por encontrarle algo diferente a mi mamá Siento que ella está igual que yo, siempre se la pasa con las mismas garras Primer vestido iba a ser este azulito porque a ella le encantan los colores oscuros y de manga larga Ya de pasada me encontré el área de zapatos y dije, ¿sabes qué? Déjale comprar unos tacones también que le vaya a los vestidos que le vaya a comprar Mi mamá es bien básica, le gustan con el tacón ancho, chaparrito y negros Si fuera yo, yo me hubiera comprado unos más exoticones, como estos picuditos más elegantes Pero ella sabía que me los iba a aventar por la cabeza si se los llevaba Pero primero me los calé para asegurarme que iban a estar cómodos Antes de comenzar quiero pedirle perdón a todas las señoras que yo juzgué cuando estaba joven Porque tenía niños que se la pasaban corriendo por donde quiera Porque las señoras siempre tenían ganas de llorar y un greñero Ahora yo soy esa señora, así que perdón La neta, la neta, mis respetos para las señoras que tienen más de dos niños y los tienen bien comportaditos Me deberían pasar tips porque yo no sé qué estoy haciendo mal Este es algo que mi mamá se pondría, entonces me lo llevé y esto es algo que yo me pondría Y quisiera ver a mi mamá en un vestido así, entonces también me lo llevé Yo tenía ganas de llevarme cuatro vestidos para que mi mamá tuviera muchas opciones Pero no hombre, el morrillo me iba a andar dejando Dije con tres son suficientes Me aseguré de no comprarle ni un vestido negro a mi mamá porque en cada fiesta anda de negro Y la verdad que fue muy difícil encontrarle algo a mi mamá porque ella tiene la autosima muy bajo Siempre se está quejando de su cuerpo, de cómo le queda la ropa Entonces yo quería llevarle algo que de veras le hiciera sentir como la bichota Mi mamá me preguntó, ¿y tú vas ahí? Y dije, pues todavía no sabemos, mamá A lo mejor sí dijo, ¿y luego quién me va a cuidar mis pollos? Ya vi que ella le haría más feliz que me quede aquí cuidando los pollos Que acompañándola allá en el bautizo Ahora sí, vámonos a la casa de mi mamá a ver cuál le gusta de todas las opciones ¿Lista, doña Irma? No, no, no De uno de esos le va a gustar Yo sé que sí A ver, a ver, a ver La modelo Sí, tampoco me gusta Pero los zapatos, ¿qué tal, doña Irma? Los zapatos, sí, pero yo tengo un estilo más algo que me platico Sí Ok, este a mí tampoco no me gustó La verdad, estaba un poquito raro, ni yo me lo pondría No sé qué tal, pero está lo que más Es que mi mamá no me dejaba ver Vamos, vamos Ok, pero los zapatos, ¿sí, da? Sí Camine Ya nomás se me salen los dedos, parecen mollejas A ver, a ver, a ver, doña Irma ¡Qué guapa! Es un poco mejor, nomás No me saquen mucho los pies porque anda bien cariños Pero es la primera vez que usa un vestido que no es negro Que es diferente, que tiene un corte un poquito más Diferente Ancho de abajo, a ver Sí, yo siento que esto es lo mío Que no se me pega tanto a mi figura Yo siento que sí es un vestido como para madrina Porque allá vas haciendo calor, la tela está delgadita ¿Le gusta o no? Sí Bueno, está bien citado así Vamos a ver el último que es mi favorito, a ver qué tal A ver, a ver, a ver, mamá Ya le vi la cara, ya la conozco, ¿no? ¿Qué? ¿Tampoco? Se me abre acá del machacón Yo en mi mente tenía potencial ¡Ja, ja! Pero no Siempre la mente se imagina uno algo y ya pues es otra cosa ¿Pero qué? ¿Su favorito? Pues el del otro ¿El segundo? Sí A mí me encantó Se miraba una señora empoderada ¡Ah, fuerza! Y no, además, si la vio en el bautizo por otro vestido voy a llorar Bueno, ese se va a llevar dos opciones ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya qué!